En la actualidad, la humanidad ha querido saber su origen y el origen de las especies, por lo que se han planteado una de las preguntas más difíciles para contestar desde el punto de vista de la biología. Si estás interesado en fortalecer tus conocimientos, te invito a ver el video completo. Mi nombre es Luis León y hoy te presento el origen y la evolución de los seres vivos. Una de las teorías muy importantes dentro del origen de la vida tenemos la generación espontánea. Este tipo de teoría fue planteada por Aristóteles, en el cual manifiesta que la vida se originó a partir de la materia inerte mediante la interacción de un principio activo. Existen dos corrientes que colaboran este tipo de teoría, entre las cuales tenemos la corriente materialista y la corriente idealista. En la corriente materialista, Tales de Mileto manifiesta que a partir de la interacción de algunos componentes, como es en el caso del agua, fuego, aire y sol, se forma la vida. La teoría idealista la forjó Platón basada en creaciones fijistas. Posteriormente, Aristóteles manifiesta que la vida se originó a partir de la materia inerte, como por ejemplo las anguilas se originaban a partir del fango y las moscas se originaban a partir de la carne pudrefacta. E incluso se llegaron a crear recetas para formar ratones. Por ejemplo, Van Helmoth creó una receta para generar ratones, en el cual manifestaba que al envolver el trigo con ropa interior sudada y se esperaba 21 días, se podrían crear ratones. En la teoría biogenesica, Francisco Reddy realizó un experimento basándose en que la vida se originaba a partir de otro ser preexistente. El experimento demostró que las larvas no se originaban de forma espontánea, sino más bien a partir de los huevecillos que las moscas ponían. El experimento de Reddy consistió en colocar tres frascos, en cuyo interior se colocó una fracción de carne. El primer frasco estaba abierto, el segundo frasco estaba tapado con una malla, y el tercer frasco estaba herméticamente tapado. Luego de un tiempo, Reddy observó los siguientes cambios. En el primer frasco, observó que sobre la carne existían larvas. Esto es debido a que las moscas colocaban sus huevecillos sobre la carne y se originaban las larvas. En el segundo frasco, que estaba tapado con una malla, únicamente observó los huevecillos sobre la malla, debido a que la carne pudrefacta atraía a las moscas. En el tercer frasco, no observó ningún tipo de cambio, debido a que el frasco estaba tapado y no atraía las moscas hacia él. En el año de 1765, el naturalista Lázaro Españanzani realizó el siguiente experimento. Colocó en un frasco tejidos animales y tejidos vegetales, lo calentó y lo tapó herméticamente. Luego observó que no existía crecimiento en el interior del frasco, demostrando que la vida no se originaba de forma espontánea. En el año de 1864, Pasteurs puso fin a la teoría de la generación espontánea mediante la realización del siguiente experimento. El experimento consistía en colocar en un matraz de cuello largo una muestra. A este cuello del matraz, con la ayuda del calor, se le formó como si fuera un cuello de cisne. Posteriormente a la muestra se la sometió a ebullición para eliminar cualquier tipo de microorganismo que se encuentre en el interior de la misma. Luego de un tiempo, Pasteurs observó que en el cuello se empezaba a acumular microorganismos y polvo. Al voltear lo que es el matraz, se contaminaba la muestra con el polvo y los microorganismos que se encontraban en el interior del cuello. La teoría cosmozoica fue planteada por Ditcher, Liebing y Helmut, quienes manifiestan que la vida llegó a la Tierra junto con fragmentos de meteoritos. La teoría de la panspermia fue planteada por Arrhenius, quien manifiesta que la vida se transmite de un planeta a otro por medio de esporas que son impulsados por la radiación. La teoría quimiosintética del origen físico-químico o bioquímica fue planteada por Alexander Oparin y John Aldane, quienes manifestaron que la vida se originó por evolución de la materia inorgánica en condiciones diferentes a las actuales. Al principio, la atmósfera primitiva era una atmósfera reductora, que carecía de oxígeno, pero era rica en otros gases, como es en el caso del metano y amoníaco. Existían altas temperaturas y grandes tormentas eléctricas. En estas condiciones se produjeron reacciones químicas que a partir de las moléculas inorgánicas se formaban moléculas orgánicas. Luego estas moléculas orgánicas fueron evolucionando hasta convertirse en monómeros, como es en el caso de los carbohidratos, bases nitrogenadas, lo que es aminoácidos, etc. Posteriormente, a partir de estos monómeros, se formó los primeros ácidos nucleicos, proteínas, entre otras moléculas. Todos estos lípidos, proteínas, polisacáridos y ácidos nucleicos se asociaron de manera espontánea, formando una esfera hueca sin membrana, a cual Oparin las denominó coacervados. Los quienes se ubicaban en las orillas del mar, al cual las denominaron sopa primordial o primitiva. Luego de millones de años, los coacervados empezaron a formar estructuras con membranas capaces de intercambiar moléculas con el entorno. Luego surgieron las primeras moléculas de ARN. Posteriormente surgieron los primeros organismos prokaryotas, anaerobios y heterótrofos. Y finalmente los organismos autótrofos y los daerobios heterótrofos. Influenciados por la teoría quimiosintética, Miller y Urey trataron de simular las condiciones de la atmósfera primitiva, para los cuales realizaron el siguiente experimento. En un matraz esférico colocaron gases de la atmósfera primitiva, entre los cuales podemos citar al amoníaco, metano, hidrógeno y vapor de agua. Al matraz trataron de mantenerle a temperatura próxima a la de ebullición del agua. Al final se obtuvieron los siguientes resultados. Biomoléculas como en el caso de los lípidos y los aminoácidos. Llegando a la conclusión que las biomoléculas orgánicas, podían haberse formado a partir de compuestos inorgánicos. El fijismo fue planteado por Carlos Ligneo y George Cuber, los cuales manifiestan que las especies actuales son iguales a sus antecesoras. Esto quiere decir que no ha habido cambio ni evolución a lo largo del tiempo, manteniendo las especies actuales tal como fueron durante la creación bíblica. Lamarck fue el primer científico en plantear los mecanismos de evolución de las especies, pasándose en tres principios básicos que son, tendencia a la complejidad. Lamarck observó que la evolución se daba en una sola dirección, es decir, desde las más simples hacia las más complejas. Herencia de los caracteres adquiridos. Las modificaciones adquiridas por las especies a lo largo de su vida serán transmitidas a sus descendientes. Uso y deduzo. Las modificaciones medioambientales provocarían cambios en las funciones vitales de los organismos, provocando que unos órganos se desarrollen más, pero otros órganos que no son utilizados se atrope. El ejemplo típico que propuso Lamarck para explicar su teoría fue el de las jirafas, en el cual manifestó que las jirafas al inicio de los tiempos eran de cuello corto, pero a medida que escaseaba el alimento en las partes más bajas de los árboles, las jirafas tenían que esforzarse para alcanzar las partes más altas, por ende cambiaban el tamaño de su cuello. El cuello largo de estas jirafas luego era transmitida a sus próximas generaciones. Charles Darwin durante sus observaciones lo llevaron a formular la siguiente hipótesis, que dice que los organismos evolucionan debido a cambios graduales y lentos, el cual se basa en tres principios que son, variabilidad, adaptación y la selección natural. En cuanto a la variabilidad, Darwin nos manifiesta que los organismos no son uniformes, sino que presentan una cierta variabilidad. La adaptación hace referencia que ante cambios medioambientales, unas especies se adaptarán mejor que otras. En cuanto a la selección natural, nos manifiesta que ante cambios medioambientales desfavorables para el organismo, se presentará una lucha por la supervivencia, por ende el más apto sobrevive y deja a sus descendientes. Darwin propuso el siguiente ejemplo para explicar su teoría. En cuanto a la variabilidad, Darwin manifestaba que existían jirafas de cuello corto y jirafas de cuello largo. En cuanto a la adaptación, al existir una escasez de alimento en las partes más bajas de los árboles, las jirafas de cuello corto empezaban a morir. Y en cuanto a la selección natural, únicamente las jirafas de cuello largo sobrevivían y dejaban sus descendientes. Este tipo de teoría fue planteada por Hugo de Bries, el cual sostiene que las especies evolucionaron debido a cambios bruscos, y no más bien a cambios lentos y graduales, como dice Darwin. Este tipo de teoría se basa en los siguientes principios que son la mutación, que hace referencia a los cambios permanentes en la estructura del ADN, que puede ser causados por agentes físicos, químicos o también biológicos. Recombinación genética. Esto hace referencia a que los genes de los padres se entremezclan, dando lugar a una variación genética en sus descendientes. Luego tenemos a la deriva genética. En este caso hace referencia a la separación de los genes de un individuo, originando una nueva especie. Para que exista o se genere una nueva especie, debe haber un aislamiento entre especies. Y finalmente tenemos a la selección natural, que hace referencia a que los más adaptados desplazan a los menos adaptados, dejando sus descendientes. Algunas de las pruebas que evidencian la evolución tenemos a las pruebas paleontológicas o fósiles, que se basa en pruebas de organismos que sufrieron cambios durante el tiempo. Entre ellas podemos citar a los restos anatómicos, huellas, petrificaciones, moldes, etc. Así como también tenemos a la embriología comparada, que se basa en el estudio de un embrión de diferentes especies, en el cual se puede evidenciar algunas similitudes. Como por ejemplo, el embrión humano durante una cierta estadía presenta la forma de un pez, luego la forma de un anfibio, posteriormente la forma de un reptil, etc. Las pruebas bioquímicas se basan en la comparación de biomoléculas orgánicas de diferentes especies. Como por ejemplo, la hemoglobina en los seres humanos tiene una cierta similitud en los antropoides. También tenemos a la anatomía comparada. Este en sí se basa en la comparación de órganos entre diferentes especies, dentro de las cuales podemos citar a las siguientes. Los órganos homólogos son órganos de diferentes especies que tienen la misma estructura pero diferente función, como es en el caso de la aleta de una ballena y el brazo humano. Este tipo de órganos presentan una evolución divergente. Ahora vamos a analizar a los órganos análogos. Son órganos que están formados por diferentes estructuras pero tienen la misma función, como es en el caso de la aleta de un tiburón y una ballena. Este tipo de órganos presentan un tipo de evolución convergente. Ahora analicemos a lo que hace referencia a los órganos vestigiales. En caso de estos órganos, son órganos que no tienen una función en específico, como es en el caso en el ser humano, los vellos del pecho, el apéndice y lo que es también el hueso coxis. Ahora vamos a analizar algunas preguntas que se encuentran en nuestro libro. Primera pregunta. Según la teoría físico-química, la Tierra en sus principios tenía una atmósfera que carecía de, pero contenía. Vamos a analizar nuestra respuesta correcta. Sabemos que la Tierra durante sus principios tenía una atmósfera reductor, por ende carecía de oxígeno, pero tenía vapor de agua y metano, por ende nuestra respuesta correcta sería la opción C. Pregunta 3. La teoría que plantea que la vida en la Tierra llegó del espacio exterior, se denomina, tenemos las siguientes opciones, quimiosintética, panspermia, generación espontánea. Vamos a analizar nuestra opción correcta. En cuanto a la opción A, a la quimiosintética, sabemos que esta no hace referencia a lo enunciado en el texto. ¿Por qué la quimiosintética nos manifiesta que la materia inerte evolucionó hasta convertirse en la vida? Por lo tanto, no sería nuestra opción correcta. Vamos a la opción B. La panspermia nos afirma que la vida de un planeta a otro se transfiere por medio de esporas impulsadas por la luz y la planteó este tipo de teoría a Renius, ¿ya? Por lo tanto, nuestra opción correcta sería la B. Vamos a analizar la C a ver qué nos dice. Nos dice generación espontánea. La generación espontánea nos manifiesta que la vida en la Tierra se originó a partir de la materia inerte. A partir de la materia inerte y mediante un principio activo denominado entelenquía. Por lo tanto, tampoco sería nuestra opción correcta. Quedándonos con nuestra opción, la opción B. Pregunta 5. A lo largo de la historia, la población de elefantes ha presentado cambios morfológicos como la disminución de la cantidad de pelaje y el desarrollo en sus patas para sostener el peso. El crecimiento de la cabeza estuvo acompañado por el acortamiento del cuello, la trompa se fue alargando y las mandíbulas se acortaron, lo que dio lugar a modificaciones en los dientes. Los cambios mencionados debieron a las características de su hábitat como la temperatura ambiental, los depredadores existentes y la disponibilidad de alimento. Con base en el texto, seleccione las características de la evolución de esta especie que sustenta el lagmarcismo. Tenemos la siguiente. Los cambios en el pelaje ocurrieron por los esfuerzos intencionados y dirigidos a adaptarse a temperaturas del ambiente. Segundo, los elefantes que eran más grandes se fueron adaptando a la presencia de depredadores y dejaron sus descendientes. Siguiente, tenemos los elefantes inicialmente presentaban variabilidad ya que existían individuos pequeños con trompas cortas y otros grandes con trompas largas. Y finalmente, tenemos las características adquiridas a lo largo de la vida del elefante los confirieron una ventaja frente a los depredadores por lo que fueron trascendiendo a sus descendientes. Para analizar nuestras opciones correctas recordemos lo siguiente, que el amarc nos manifiesta los siguientes principios o se basa en los siguientes principios. Tendencia a la complejidad, transferencia de los caracteres adquiridos y lo que es uso y desuso de órganos. Ahora vamos a analizar nuestras opciones correctas. Primero dice los cambios de pelaje ocurrieron por esfuerzos intencionados y dirigidos a adaptarse a la temperatura del hábitat o a la temperatura ambiental. Esta si sería una opción correcta porque los elefantes están adaptándose o sea están adquiriendo lo que es la complejidad o la perfección para adaptarse a su medio ambiente. La siguiente opción nos dice los elefantes que eran más grandes se adaptaron a la presencia de los depredadores y dejaron sus descendencias. Aquí únicamente nos está hablando de lo que es la adaptación más bien es un principio postulado por Darwin y no más bien por Lamar por lo tanto no sería la opción correcta. La siguiente dice los elefantes inicialmente presentaran variabilidad que existían individuos pequeños con trompas cortas y grandes con trompas largas. Ahora analicemos en esta opción que nos está hablando acerca de la variabilidad Lamar no nos habla acerca de la variabilidad sino la variabilidad nos habla lo que es Darwin por lo tanto no sería la opción correcta. Y finalmente tenemos que los caracteres adquiridos a lo largo de la vida del elefante les confirieron una ventaja frente a sus depredadores por lo que fueron transferidos a sus descendientes. Aquí nos está hablando de la transferencia de caracteres hereditarios y esto sí nos dice Lamar por lo tanto nuestra opción correcta sería la B1 y 4. Pregunta 7 ¿Los aminoácidos son estructuras básicas de las proteínas? En su estructura presentan un grupo amino y un grupo carboxilo. Algunas de estas unidades se puede sintetizar en un laboratorio a partir de compuestos orgánicos como el amoníaco y el ácido fórmico obteniéndose los grupos funcionales amino y grupo carboxilo respectivamente. Por lo tanto sintetizar aminoácidos sería uno de los procesos acorde a los postulados de para analizar nuestra respuesta correcta analicemos lo siguiente que nos está manifestando que a partir de compuestos orgánicos como el caso de los aminoácidos podemos obtener proteínas sabemos que estos postulados fueron propuestos por la teoría de Oparin Alexander Oparin en el cual propuso que la materia inorgánica por evolución pueden convertirse en materia orgánica y posteriormente en aminoácidos finalmente proteínas ARN ADN y hasta ahora lo que hoy conocemos y recordemos también que este tipo de teoría fue comprobada por Miller y Urey que al final obtuvieron en sí aminoácidos por lo tanto nuestra opción correcta sería la opción B pregunta 9 la lámina nictificante tiene como función lubricante en el ojo humano mientras que en los anfibios peces y aves es más útil protegiéndolo y lubricando la córnea ya que está constantemente expuesto al agua o al aire respectivamente dicho de otra manera la lámina nictificante en los humanos se considera como vamos a analizar nuestra opción correcta recordemos que la lámina nictificante en los anfibios peces y aves tiene muchas funciones en cambio en el ser humano únicamente tiene como función lubricada por lo tanto no cumple su función completa por lo tanto formaría parte de los órganos vestigiales por lo tanto nuestra opción correcta sería la opción C órgano vestigial en Neutroncitos te recuerdo que estos videos están enlazados a nuestro libro que seguramente ya lo adquiriste si no es así aquí en la descripción de este video te dejo una muestra gratis además de cómo adquirirlo en todo el país aquí te dejamos una lista de reproducción con videos similares a este que te ayudarán con el ingreso a la universidad y por acá el último video subido a nuestro canal antes de ver nuestro próximo video no olvides suscribirte a nuestro canal en este botón déjanos tu comentario y estaremos pendientes recuerda que este video llega a ti gracias al auspicio de